Liturgia de las Horas, Viernes de la Décimoquinta Semana del Tiempo Ordinario, Salterio 3, del Común de la Santísima Virgen María. 16 de Julio, Nuestra Señora la Virgen del Carmen, Laudes, Oración de la Mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. 16 de Julio, Salmo 94, Invitación a la Alabanza Divina. 17 de Julio, Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. 17 de Julio, Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. 18 de Julio, Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 19 de Julio, Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. 20 de Julio, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 21 de Julio, Himno, eres tú la mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros, con tu sagrado pecho das la leche al que en su providencia te ha crevado. 22 de Julio, lo que Eva nos perdió tan tristemente, tú lo devuelves por tu fruto santo, para que al cielo ingresen los que lloran, eres tú la ventana del costado, tú eres la puerta altísima del Rey y la entrada fulgente de la luz. 23 de Julio, la vida que esta Virgen nos devuelva, aplauda al pueblo que alcanzó salud, sea la gloria a ti, Señor Jesús, que de María Virgen has nacido, gloria contigo al Padre y al Paráclito por sempiternos y gozosos siglos. Amén. Salmo odia, contra ti, contra ti, solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Salmo 50, confesión del pecador arrepentido, misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de la salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor me abrirá los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contra ti, contra ti, solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, hemos pecado contra ti. Cántico Lamentación del pueblo en tiempo de hambre y de guerra, mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche, no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores, salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecido de hambre, tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sion? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces por tu nombre, no desprecies tu trono glorioso, no desprestigies tu trono glorioso. Señor, recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios en nuestro Dios. Y nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entre el Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Lectura del libro de Isaías 61.10 Desbordo de gozo en el Señor y me alegro en mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como a una novia que se adorna con sus joyas. Responsorio. Responsorio. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Cantico evangélico. Deseé la sabiduría con toda el alma. La pedí en la oración y creció en mí como racimo quemadura. Cantico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Nos visitará el Señor que nace de lo alto, para alumbrar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde él, deseé la sabiduría con toda el alma. La pedí en la oración y creció en mí como racimo quemadura. Preces, elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Santísima, y dígamosle, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precede cual la aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz, entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Señor Jesús, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandamiento del Señor, digamos confiadamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios, ah, Señor, venir sobre nosotros la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María, para que protegidos con su auxilio, podamos llegar a tu monte santo, que es Jesucristo tu hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.